aceite de sardina para los anguados para atraer a los peces y maciza de sardina también esto en verdad es aceite de pescado para mezclarlo con arena y arena seca de playa y con el mismo macizo de sardina para potenciar su su eficacia y su olor en cubos de 3 kilos y el aceite es en garrafitas de 1 litro